en este vídeo veremos algunos casos comunes en que el artículo definido the que significa el la los las no se traduce como tal en inglés en español cuando hablamos de partes de nuestro cuerpo a veces solemos anteponer el artículo definido como en este ejemplo alza la mano pero en inglés no se utiliza el artículo definido sino el posesivo correspondiente es decir si yo te digo alza la mano en inglés tengo que decir literalmente alza tu mano raise your hand nunca raise the hand veamos otros ejemplos abre la boca open your mouth me duele la cabeza my head hurts noten que en inglés cuando se expresa dolor de una parte de nuestro cuerpo no se empieza con el verbo sino con la parte afectada literalmente mi cabeza me duele my head hurts pero en este caso también se puede usar esta oración que significa literalmente tengo un dolor de cabeza I have a headache este ache que se agrega al final de la palabra head también se puede agregar a ciertas partes del cuerpo para expresar dolor dolor como la cabeza que ya hemos visto headache dolor de cabeza el estómago stomachache dolor de estómago y el diente toothache dolor de dientes para las demás partes del cuerpo no se añade este ache si no se tiene que expresar como por ejemplo me duele mi mano my hand hurts me torcí el tobillo I sprained my ankle ahora veamos otro caso en que el artículo definido no se usa en el inglés cuando hablamos de algo o alguien en general nosotros ponemos el artículo definido delante pero en inglés se omite por ejemplo aquí estamos hablando de todos los hombres y todas las mujeres en general sin excepción de ninguno los hombres dicen que las mujeres son complicadas en inglés se dice men say that women are complicated ven que no dije the men say that the women are complicated sino obvié los artículos pero ojo si hablo de los hombres y aquí estoy hablando de un grupo específico de ellos los hombres se sientan a este lado me estoy refiriendo a un grupo limitado de hombres que pueden estar en un lugar a quien yo me dirijo y ahí si tengo que expresar el artículo en inglés los gatos son flojos aquí se está expresando una característica general de los gatos sea o no verdadera cats are lazy pero si me refiero a ciertos gatos los gatos están en tu cama si expreso el artículo the cats are on your bed cuando se habla de idiomas nosotros acostumbramos colocar el artículo definido delante pero en inglés no se hace el portugués es parecido al español portugués es similar to spanish otra característica que hay que resaltar es que los idiomas se escriben con mayúscula en el inglés otro caso en que no se expresa el artículo definido es cuando se habla de posesivos usando apóstrofo y ese o lo que otros llaman el genitivo sajón la casa de mi vecino se dice the house of my neighbor en este caso si se expresa el artículo en inglés pero si usamos apóstrofo y ese en donde colocamos primero el poseedor en este caso mi vecino apóstrofo ese y luego el objeto poseído en este caso la casa omitimos el artículo en inglés my neighbor's house vean este ejemplo el perro es el mejor amigo del hombre en inglés se va a decir los perros son el mejor amigo del hombre pero como estamos hablando de todos los perros el artículo de los perros se omite y como estamos haciendo posesivo con apóstrofo y ese también se omite el artículo de el mejor y también de del hombre yo sé que este ejemplo es un poco confuso solo apréndanselo de memoria dogs are men's best friend sonido de